... Vamos a los Estados Unidos, voces a favor y en contra del matrimonio igualitario en California. Ahora la última palabra la tendrá la Corte Suprema de ese país. La enmienda constitucional prohibió los matrimonios gay en California en el año 2008. Solo seis meses después de que fueran legalizados, quitando la posibilidad de casarse a dos parejas que iniciaron la demanda. Estos casos y otro de Nueva York llegaron a la Corte. Activistas por el matrimonio igualitario se concentraron frente al edificio del máximo tribunal. Ahora la máxima instancia judicial tiene la oportunidad de legalizar el matrimonio en California y extenderlo a otras enmiendas que prohíben esas uniones en cerca de 30 estados. El fallo de la Corte se espera para el mes de junio. La mayoría de los estadounidenses apoya el matrimonio entre homosexuales, pero solo nueve estados y la capital, Washington, lo han aprobado.